Un petrolero fantasma con crudo, cuyo derecho se disputa en el gobierno de Irak y los kurdos iraquíes, valorado en aproximadamente 100 millones de dólares, ha reaparecido cerca de la costa de Texas, Estados Unidos. Según muestran unas imágenes de satélite, el petrolero United Calabrita estaba anclado este lunes cerca de la bahía de Galveston, es decir, en una zona próxima al lugar donde fue visto por última vez, señala el portal Maritimex QT. Tanto el servicio de guardacostas de Estados Unidos como la agencia Reuters aseguran que el buque todavía cuenta con su cargamento de petróleo. El petrolero, que se encontraba en el Golfo de México el pasado 27 de agosto, desapareció repentinamente de los radares. Fuentes de la guardia costera señalaron entonces que el buque podría haber desactivado el radio faro o que este estaba fuera de servicio. El United Calabrita fue cargado y enviado por el gobierno regional del Kurdistán iraquí, zona autónoma en el norte de Irak, que reclama el derecho sobre la carga. Por su parte, el gobierno iraquí reclama el derecho a la exportación de todo el petróleo producido en el territorio del país y tacha de ilegal este envío de crudo. Asimismo, Bagdad exigió hace unos meses a los compradores de Estados Unidos abstenerse de adquirir el cargamento de crudo kurdo. No es la primera vez que un buque kurdo cargado de crudo desaparece de los radares y evita ser detectado. Hace aproximadamente una semana, a otro petrolero kurdo se le perdió la pista cuando se hallaba al norte de Sinaí, Egipto. Dos días más tarde, la embarcación reapareció cerca de la costa israelí y, según expertos, en esta ocasión sin el cargamento.